Un golpe que parece definitivo. Mientras Israel tenía la guardia baja por el ataque iraní, le llegó otra mala noticia. Fueron atacados desde el norte los responsables Hezbollah, que no perdieron esta oportunidad para comprometer a Netanyahu. Este ataque fulminante fue realizado mediante drones, los cuales han creado el caos en esta zona de Israel. Es así como Hezbollah es lo que es, una pesadilla para todo Israel, que ya ve amenazado por la fuerza iraní. Los detalles a continuación. Alerta máxima en el norte de Israel. Desde octubre, el grupo militante Hezbollah desde el sur de Líbano ha llevado a cabo una oleada de ataques contra Israel, desencadenando evacuaciones masivas y medidas defensivas sin precedentes, sacudiendo los cimientos del ya tenso conflicto árabe-israelí. En medio de esta escalada, más de 60.000 israelíes han sido forzados a abandonar sus hogares cerca de la frontera, en un esfuerzo desesperado por salvaguardar vidas humanas. La representante de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ana Ukolova, subraya la magnitud del desplazamiento, enfatizando su papel crucial en la protección de la población civil ante la amenaza constante. La evacuación de ciudadanos nos permitió evitar un gran número de víctimas civiles. Quiero enfatizar que con la población de Israel de 9 millones de personas, esta cifra es muy impresionante. Declaraba Ukolova a los medios, resaltando la intensidad y la escala de los ataques. Hezbollah ha intensificado su campaña de terror, lanzando bombardeos diarios. El 16 de abril, en un ataque escalofriante del grupo militante, empleó drones para atacar el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en Beit Hirlay, en un gesto audaz de apoyo al resiliente pueblo palestino en la franja de Gaza y su valiente postura. El impacto fue catastrófico. El sistema de defensa sufrió daños críticos, con numerosas bajas entre el personal operativo. Los ataques de drones marcan un aumento alarmante en la intensidad del conflicto, mostrando un avance significativo en las capacidades militares de Hezbollah y su firme resolución de persistir en la resistencia. Nuestros combatientes llevaron a cabo un ataque aéreo con vehículos aéreos no tripulados en dos fases, proclamaba el grupo, destacando la meticulosa planificación y la precisión devastadora de su operación. La Fuerza de Defensa de Israel confirmaron la ocurrencia de dos explosiones devastadoras como resultado del ataque con drones. En respuesta, la Fuerza Aérea de Israel ejecutó una operación en el sur de Líbano, eliminando a Ismail Yosef Bass, comandante del sector costero de Hezbollah y pieza clave en la coordinación de ataques contra Israel. Hoy temprano, la Fuerza Aérea Israelía atacó y mató a Ismail Yosef Bass, comandante del sector costero de Hezbollah, en la zona de Ayin Ebbel, en el Líbano, informó el ejército israelí. El ataque que impactó en vehículo y movimiento ilustra la brutalidad recíproca y la naturaleza implacable de este conflicto en aumento. Este continuo ciclo de ataques y contraataques genera interrogantes sobre el papel de Irán en esta escalada de violencia. Si bien es cierto que Hezbollah opera con cierta autonomía desde el Líbano, su estrecha relación con Teherán no pasa desapercibida, lo que implica una posible influencia iraní en las tácticas del grupo. Los expertos, por su parte, señalan que aunque Irán podría influir en la intensidad de los ataques, Hezbollah mantiene una autonomía significativa en la planificación y ejecución de sus operaciones. Esta distinción es fundamental para comprender la dinámica y el potencial de escalada en la región. A medida que se suceden los bombardeos y evacuaciones y cada vida se ve transformada por el terror y la respuesta militar, surge inevitablemente la pregunta ¿por qué las partes involucradas no se deciden por un enfrentamiento directo? La respuesta, intricadamente compleja y con múltiples facetas, podría encontrarse en la delicada geopolítica de la región y el interés internacional en evitar un conflicto a mayor escala, a pesar de las constantes provocaciones y la aparentemente interminable violencia. En el laberinto de relaciones geopolíticas en Oriente Medio, cada acción parece ser una respuesta calculada a maniobras anteriores. La reciente escalada de ataques de Hezbollah contra Israel está claramente relacionada con las tensiones crecientes entre Irán e Israel, exacerbadas tras el ataque nocturno de Irán a Israel del 13 al 14 de abril. Este ataque fue una réplica al bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco el 1 de abril, desentrañando así la compleja red de alianzas y enemistades en la región. Farhad Ibrahimov, reconocido politólogo, sugiere que aunque Hezbollah opera con cierta independencia de Teherán, probablemente haya informado a Irán sobre sus intenciones de atracar el norte de Israel. Es muy probable que Hezbollah haya notificado a Irán con antelación y le haya informado de los ataques al norte de Israel. Sin embargo, creo que Irán no respondió de manera inequívoca y más bien adoptó una postura más neutral, afirma Ibrahimov. Esta actitud de Irán parece reflejar una estrategia de no intensificar aún más la situación, consciente de los riesgos potenciales de un conflicto más amplio. A su vez, los líderes iraníes, aunque influyentes sobre Hezbollah, parecen conscientes de que una escalada mayor podría ser contraproducente para sus propios intereses en la región. En este intricado escenario de maniobras militares y respuestas calculadas, los ataques de Hezbollah no solamente persiguen sus propios fines, sino que además funcionan como una táctica distractiva, desviando la atención y los recursos militares de Israel hacia otros frentes, en particular hacia los conflictos en la Franja de Gaza. Sergei Demidenko, autoridad en geopolítica y líder del departamento en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, evalúa la respuesta israelí a los movimientos de Irán. Israel adoptará ciertas acciones como respuesta a un ataque de Irán, pero estas serán más simbólicas que políticos militares y podrían infligir daños significativos, comentó Demidenko. Esta afirmación resalta la precariedad de la situación. Israel necesita responder para sostener su reputación y postura defensiva, pero una reacción desmedida podría desencadenar un conflicto mucho más extenso y devastador. Entretanto, incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha llamado a la cautela. Reportes de medios occidentales indican que el gobierno israelí está contemplando un ataque a una instalación militar iraní como una potencial represalia, aunque la presión internacional para evitar una escalada mayor es considerable. Además, en un esfuerzo por apaciguar la situación, el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní Ibrahim Raisi, donde manifestó su esperanza de que ambas partes ejerzan moderación. Putin expresó su esperanza de que los bandos opuestos muestren moderación y no permitan una nueva ronda de confrontación, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para toda la región, menciona el comunicado del Kremlin. Raisi, por su parte, confirmó que Teherán no busca incrementar la tensión y que sus acciones fueron de naturaleza forzosa y limitada. Sergei Domidenko, profundo conocedor de las dinámicas de la región, afirma que este conflicto continuará manifestándose en una dimensión indirecta, reflejando la reluctancia de ambos bandos a involucrarse en un enfrentamiento abierto y directo. Esta preferencia por la guerra indirecta se evidencia claramente en la escalada de bombardeos por parte de Hezbollah, una estrategia que permite a Irán influir en el conflicto sin arriesgarse a enfrentar represalias internacionales directas. Este sombrío panorama, donde se libra una guerra sin confrontaciones directas, pero con efectos devastadores, plantea interrogantes serias sobre el futuro de la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande